Música Hay tres preguntas mágicas que te ayudarán a construir tu historia. ¿Quién es tu personaje? ¿Dónde está? ¿Y por qué está ahí? Ahora bien, la razón por la que tu personaje está en ese lugar debe ser muy importante para él o para ella. A ese motivo en el teatro se le llama objetivo. Cuando el personaje intenta a toda costa conseguir su objetivo, pero no lo logra fácilmente, es porque se confronta con un obstáculo. Y eso genera un conflicto. Ese concepto es muy emocionante, porque el conflicto permite que nos interesemos en el personaje. Deseamos verlo triunfar y nos asusta o nos incomoda que no esté logrando lo que desea. Eso ocurre porque empatizamos con los personajes al recordar sus objetivos. Y nos recuerdan a nuestros propios objetivos en la vida. Para sortear los obstáculos, tu personaje tiene que llevar a cabo estrategias. Mismas que dependen de acciones muy específicas. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de que pongamos en práctica los conceptos que revisamos. Pero esta vez serás tú quien elija al personaje. Imagine el espacio y además encontrarás qué es lo que ese personaje hace en ese lugar. Ahora vienen unas preguntas. ¿Qué profesión tiene tu personaje? ¿Cuál es su edad? ¿Dónde está? ¿Por qué está en ese lugar? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué le impide lograrlo? ¿Qué acciones puede llevar a cabo para dejar atrás los obstáculos y conseguir finalmente lo que desea? A partir de estas premisas, puedes empezar a escribir tu pieza breve. Puedes elegir entre un monólogo, un soliloquio o un unipersonal. Recuerda que la diferencia entre el monólogo y el soliloquio radica en el interlocutor, es decir, a la persona a la que se están dirigiendo las palabras. En el monólogo se le habla a alguien que jamás responde. El espectador, otro personaje como el músico que nunca me contesta o un objeto como este teléfono. Por otro lado, en el unipersonal, la actriz o actor pueden interpretar a varios personajes que deben compartir un mismo espacio y objetivos de manera que muestren posturas, que se acompañen o se confronten. Es decir, un mismo intérprete puede encarnar al protagonista, oh cielo santo, y al antagonista, ¿qué te pasa, Betty? Intenta que tu personaje describa la razón por la que se encuentra en ese lugar y nos cuente cómo fue que llegó ahí. De esa manera, vamos a entender su objetivo. Tu personaje, a lo largo del texto, debe buscar resolver el conflicto, para que en el cierre del monólogo, lo veamos conseguir lo que desea. Otra clave que puede ayudarte al momento de escribir tu pieza dramática es recordar la estructura de los cuentos. Introducción, nudo y desenlace. En la introducción, puedes presentar a tu personaje y descubrir su objetivo, junto con el obstáculo. En el nudo, tu personaje debe mostrar algunas estrategias que son las acciones que le permitirán librar los obstáculos. Y en el desenlace, tu personaje deberá conseguir lo que buscaba, o, te recuerdo, no conseguirlo. Ahora, retomemos algunos de los conceptos que revisamos el día de hoy. ¿Quién es nuestro personaje? Un músico, tal vez. ¿Cuál sería su objetivo? ¿Por qué no tocar frente a alguien que él admira mucho, como Andrés Segovia? Pueden buscar la información acerca de ese maravilloso compositor. ¿Y cuál sería el obstáculo de este personaje? ¿Por qué está ahí? Está ahí, porque quiere tocar enfrente de este músico, y su obstáculo es que dejó prendida la estufa con los frijoles hirviendo. Ahí está. Él, frente al gran maestro, empieza a interpretar una pieza de una manera virtuosa, pero de pronto llegan a su mente los frijoles. Tiene que buscar una estrategia para seguir tocando sin que le moleste la idea de ese vapor que va ascendiendo hacia el techo. En su mente aparecen los otros vecinos que perciben el olor a quemado. ¿Qué tal si se está incendiando el edificio mientras él está tocando su concierto? No, tiene que buscar estrategias. Sí, toca con más prestancia, con más entereza, y olvida, olvida a su vecina que se llama Teresa. Sí, a su vecina que siempre lo molesta porque deja encendida la estufa. Cada vez se siente mejor. Y Andrés Segovia derrama una lágrima. Parece que nuestro músico está consiguiendo lo que desea, tocar virtuosamente. ¡Oh! ¡Lo logró! Va cerrando poco a poco su concierto. Y mira a la audiencia. Él está feliz. Cuando se cierra el telón, corre rápidamente para poder apagar la estufa en la que están los brijoles. El objetivo se ha conseguido. Como pudiste ver, hablar a solas puede ser una actividad sumamente divertida y emocionante, filosófica, hasta aterradora o liberadora y explosiva. Te escucharás con mayor atención la próxima vez que hables frente al espejo. Recordarás las palabras que le dirijas a tu pequeño gato. Jugarás a convertirte en varios personajes dentro de un texto dramático. Nunca pierdas la oportunidad de explorar el mundo de la ficción a través del teatro. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Para entender a los otros, no hay nada mejor que ponerte en sus zapatos. Las obras de teatro son ventanas que nos permiten asomarnos a la vida de los demás. Gobierno de México Jugarás a Ghost ... ... ¡Gracias por ver el teatro! ... ... Gracias por ver el video